Otra vez su madre, a ver si pone fuego, no le gana a nadie, jugadores Nosotros en un gran esfuerzo, los muchachos van por todo el país, siguiendo a ustedes, buscando los colores de la institución, arriesgando su vida, su familia, todos Estamos en una posición que no queremos estar, y les exigimos a ustedes que ganen, en Montería no se puede empatar, en Montería el clima, las condiciones, todo lo tienen ustedes acá Somos un equipo pequeño, pero tenemos historia, queremos historia, y ustedes hoy están para hacer una mala historia o para sacarnos de donde estamos A principio de año y a principio de semestre, todos con las expectativas de que ustedes la van a dar todas, que la van a romper, que viene el fichaje, que viene el goleador Y no comprendemos por qué hacen un partido bueno, que ganamos 2, 3 a 0, y ya después perdemos, loco, perdemos las esperanzas, la ilusión, pero siempre vamos a estar ahí, loco Entonces no sabemos ustedes a qué juegan, si hay órdenes de que no jueguen, de que qué es lo que está pasando, qué nos está pasando, los muchachos Todos queremos que hablen claro, que queremos que hemos encontrado ¿Tú crees que alguno de nosotros está feliz, tranquilo y contento con la situación que estamos viviendo? ¿Tú crees que para nosotros es cómodo, es bacano, es chévere estar en la situación que estamos nosotros? De la misma forma que ustedes hacen un esfuerzo que valoramos, que agradecemos que van por todo el país apoyándonos A más de uno lo reconozco, que van a los estados y eso lo agradecemos nosotros como apoyo Pero ustedes creen que para nosotros es cómoda la situación en la que estamos? Nosotros también jugamos el prestigio, escucha, escúchame Nosotros jugamos también el prestigio de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos El futuro de cada uno de nosotros también sale en juego cada partido Porque es que si a nosotros no nos va bien, el otro año no tenemos trabajo El otro año no nos va a contratar nadie, porque no estamos rindiendo Y esa es la verdad, nos han dado los resultados, pero aquí ninguno de nosotros sale a jugar para perder un partido Ninguno de nosotros sale aquí feliz y contento para la casa porque perdimos un partido Ninguno Nos encontramos finiquitando los últimos detalles para ese evento que se va a vivir hoy en la ciudad de Montería Un clásico, Jaguares Junior, 6 de la tarde Invitamos a todos los cordobeses, a los monterianos para que acompañen a su equipo de preferencia Hemos dispuesto más de 700 uniformados de las diferentes especialidades para brindar seguridad a este espectáculo que hoy va a tener como sede Montería Gracias por ver el video Gracias por ver el video